Este hermoso lugar, con el prestigio y la calidad de la gran orquesta divina. Amigos, amigos del Mantaro. El saludo musical para todos ustedes. 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 ¡Vos del Mantaro! Ahí están los hermanos Gastelum Mendoza. Debe estar listo Rubí. ¡Viva Sánchez! ¡Viva Sánchez! ¡Viva Sánchez! ¡Viva Sánchez! ¡Y todos bailamos! ¡Qué elegancia! ¡Cómo dice! ¡Muy malo a tu corazón, malo a malo a tu corazón! ¡Hoy día vas a pagar con los daños que haces tú! ¡Muy malo a tu corazón, malo a malo a tu corazón! ¡Hoy día vas a pagar con los daños que haces tú! ¡Y arriba! ¡Muy malo a tu corazón, malo a tu corazón, malo a tu corazón, malo a tu corazón! ¡Hoy día vas a pagar con los daños que haces tú! ¡Muy malo a tu corazón, malo a malo a tu corazón! ¡Hoy día vas a pagar con los daños que haces tú! ¡Éxito de los Amigas Almantaro! ¡Andrés y Jorge Gastalú! ¡Confecciones Nievas! ¡Carnicentro Vilches! ¡Camador y Lázaro! ¡Jurdia! ¡Jurdia! ¡Vamos Blayla! ¡Institución Educativa La Sorbona! ¡Vamos Blayla y Vízo Nártano! ¡Jurdia! 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 ¡Echapatón, echapatón! ¡Éxito, éxito!